Miles de jóvenes paraguayos no regresaron con vida de la guerra del Chaco. Los que sobrevivieron pudieron relatar los sufrimientos que padecieron en un territorio sin agua, árido y caluroso. Juan Bautista Galeano no tuvo ni siquiera una herida en los tres años de guerra. Sin embargo, vio morir a muchos de sus camaradas. La ropa y la carne quedan en las espinosas plantas de Caraguatá cuando los soldados reptan para tomar las posiciones enemigas. Se cavan trincheras a ambos lados de la línea, ablandando la tierra con el yatagán del fusil y sacándola luego con el plato. Las trincheras paraguayas se llenan de agua con las lluvias de verano. No se puede salir debido al gran hostigamiento. Se hacen las necesidades en el agua, donde los combatientes conviven con la disentería y una cantidad enloquecedora de moscas. En el invierno, los fríos intensos solidifican la savia de los árboles, que brillan con el sol del amanecer. Era una belleza que no hay cuadro de pintor que pudiera hacer. Vos veías caer esas botitas de la savia de los árboles y vos tenías solamente una plazadita para luchar contra esos fríos. Y vos le preguntabas al fondado, ese es un andero, y digo, mi teniente, hace unos años de poncho tengo niña. Ese era el espíritu del paraguayo en la guerra. Ya no esperan nada de nadie. Con agua sin ella caminan como fantasmas en el caldeante calor del verano. El polvo que se levanta de la tenue tierra del Chaco atrae la poderosa aviación boliviana. El paraguayo se identifica con la tierra que defiende. Sin embargo, la sed causa miles de víctimas. El paraguayo se identifica con la tierra que se levanta de la tierra. En las largas marchas por las perfectas rectas abiertas por los bolivianos, muchas veces falta el agua. Al acampar con sed, muchas veces se desconoce que hay agua a solo uno o dos kilómetros en medio del monte. Mi agua se ve y se ve y porque, 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 para ver y ver. Y no ponernos, no hay agua, pero sabía. Ante la ausencia de agua, la salvación es el Iguiá, una especie de sandía que crece bajo la tierra, con un pequeño tallo sobre la superficie. Apenas un palito, que solamente el paraguayo sabía cuál era. Cababa, sacaba y se hacían cortes, como si fuese para... como se corta la cebolla, ¿verdad? O agarraba y masticaba. Era el agua con el cual vos no morías de sed. Los excombatientes afirman que el paraguayo jamás odió al boliviano. En las largas guerras de posiciones, donde no era posible avanzar ni retroceder, se escuchaban los pedidos desde las trincheras. Los bolivianos empezaban, toquen Guaraña, por favor, toquen Guaraña. Y tocamos, después nosotros les pedíamos, toquen Carnavalito, toquen. Y así, después de esa interacción cultural folclórica de dos pueblos, vuelta otra vez a la batalla. De la amada lejana o de las madrinas de guerra, se recibían pequeñas encomiendas con dulce de maní o queso. Los oficiales tenían el privilegio de recibir mensajes de vez en cuando a través del radiotelegrafo. En la etapa ofensiva, la guerra no para hasta cruzar el río Parapití, con el coronel Rafael Franco, que llega hasta las estribaciones de la cordillera de los Andes. Enrique Mas, con el segundo cuerpo de ejército, llega a subir a los contrafuertes de la Guaraue. Durante toda la guerra, se desarrolla otra batalla en el campo diplomático. Esa fue una batalla también muy dura, pero en la que nuestros diplomáticos demostraron tanto valor y tanto patriotismo como nuestros soldados. Conferencias aquí, tratados allá, seminarios, en fin, una serie de cosas. Una serie de batallas de tipo diplomático que finalmente culminó con el protocolo del 12 de junio del año 35, según el cual la guerra termina, ¿verdad? El 12 de junio de 1935, Juan Bautista Galeano, con el grado de Teniente II, se encuentra en Aguas Blancas, en el frente de Montelindo. Hacia un año que seguían las tropas bolivianas que retorcerían desde Nanagua. Bolivia tenía 3 millones de habitantes, de los cuales movilizó 170 mil y perdió 70 mil. Paraguay no alcanzaba al millón de habitantes, de los cuales movilizó 130 mil y perdió 30 mil. Paraguay tomó un gran parque de armamentos y vehículos. El desfile de la Victoria, con una columna de 6 kilómetros, recorre en 3 horas, desde el Jardín Botánico hasta el puerto de Asunción, con el general Estigarribe a la cabeza. El palco oficial está delante del oratorio de la Virgen de la Asunción, donde se encuentra a Eusebio Ayala, el presidente de la Victoria. Enrique Mas es uno de los organizadores con el grado de Teniente I. Prácticamente fue algo así como que el ejército vino a rendir a su patria la consigna de misión cumplida. Cumplimos defendiendo al charco. Pasarán tres años hasta el Tratado Definitivo de Paz, que se concreta en junio de 1938. El Paraguay concluye la guerra económicamente exhausto. Sin embargo, la economía de guerra aplicada antes y durante el conflicto, hace que la agricultura creciera en manos de las mujeres que quedaron en la región oriental del país. Durante la guerra, este era el árbol que habla. El padre de Esteban Estragó tocaba un petardo cada vez que había un hecho importante y los pobladores se acercaban a escuchar las novedades a través del único aparato de radio que existía en la entonces Zabalacué. Una alta antena permitía sintonizar las transmisiones de las pocas radios Asuncenas. Todos los vecinos de cinco kilómetros a la redonda sabían que había noticias de la guerra y venían y escuchaban el parlante que estaba metido entre el follaje del árbol. Por eso le quedó la anécdota del nombre del árbol que habla. En este histórico lugar, los rollos y los discos de Infierno en el Ichaco esperan ser copiados para que las nuevas generaciones disfruten y reflexionen con este material histórico.